La famosa Pike. La Pike es una suspensión delantera de RockShox y la lanzaron por primera vez el 2004. La probé en su tiempo y era rica horquilla, pero nada fuera de lo común. El 2014 fue cuando RockShox dejó la patada. Nuevamente les voy a contar que estos reviews son totalmente imparciales y se basan en mi experiencia con el producto. Primero vamos a repasar algunas de las características de la horquilla. Eje de 15 milímetros con bloqueo rápido, barra de 35 milímetros, negras. Espiga cónica que ya es un estándar. Charger Damper, suena bonito. Tokens para regular la progresividad. 27 y medio para estar a la moda y hay versiones para Aro 26 y para Aro 29. Rebote y compresión de baja, yo básicamente solamente ocupo el rebote. Y todo esto pesando 1860 gramos, la versión para 27.5. Esto en mis tiempos no existía. Veamos ahora distintos aspectos de la horquilla. Suavidad. Me atrevo a decir que la Pike es una de las horquillas más suaves que he probado. No es que haya probado todas las horquillas del mercado, pero me impresionó lo sensible que es. Realmente le pusieron ganas al diseño. Atrás quedaron esos tiempos en que tu horquilla tenía una especie de propedal a base de fricción. Esta cosa va totalmente activa, vayas despacio o vayas fuerte. Uso del recorrido. Otro punto a favor es que cuando entras a una curva frenando fuerte, la horquilla no tiende a hundirse y comerse todo el recorrido en la frenada. Esto claramente depende de qué tan fuerte entres y cuál es tu postura arriba de la bicicleta, pero da la sensación de que siempre hay una reserva de recorrido que te puede salvar de algún error y tu peso no tiende a estar completamente sobre la rueda delantera. Tuning. Mi horquilla tiene compresión y rebote. Es el modelo RC. La regulación de compresión básicamente no la uso y la regulación de rebote tiene un buen rango para ajustar el tacto. Lo más interesante desde mi punto de vista son los tokens. Si andas fuerte, considera meter una o dos de estas cosas dentro de la cámara de aire. Lo recomiendo básicamente porque la horquilla de fábrica es bastante lineal y mejora muchísimo con los espaciadores de volumen. Sobre la presión de aire, la tabla que trae da buenos resultados, pero como les comentaba en el video de SAC, les recomiendo que lo hagan con prueba y error porque es la manera más precisa ya que los rangos que da igual son bastante grandes. Esta horquilla está diseñada para enduro, pero de que aguanta, aguanta. Normalmente no ando arriba de bicicletas que sé que pueden fallar y sabiendo el peso de la horquilla, lo primero que hice fue preguntar si es que se sabía de pikes quebrada en Chile. Claramente no horquillas que le haya pasado un camión por encima, sino que se hayan roto con el uso. Ya que si algo tienen las horquillas es que si se parten, el porrazo no es nada chistoso. Pero aparte de pikes reventadas probablemente por malas mantenciones, nadie me pudo mostrar una horquilla quebrada. Fondos. Si les das muchos fondos, la vas a reventar. Eso me lo dijeron. Matanzas creo que fue la prueba de fuego. ¡Uy! Eso fue hacer c***o la bicicleta. Nunca había escuchado mi pike hacer fondo con tantas ganas. Aún así, hasta ahora, no bota aceite. Y la de la Snap 2015 tampoco me dio problema. Rigidez. Esta es la parte que me encanta de esta horquilla. Leí varios reviews en internet y la caracterizan por su rigidez. No puedo estar más en desacuerdo. Y de hecho, la razón por la que pienso que aguanta tanto maltrato es porque flecta. Aquí tengo sentimientos encontrados porque para lo que pesa, anda increíble. Pero hay momentos en los que uno sabe que la rueda delantera está teniendo un comportamiento un poquito extraño. Probablemente el usuario promedio no vaya a sentir la pike flectando debajo suyo. Pero para los que somos un poco más maniáticos, se siente. No es algo que me moleste enormemente porque sé que la horquilla, a pesar de su peso, va a aguantar. Probablemente porque tiene esa capacidad de entregar un poquito por aquí y un poquito por allá. Duración. Como les decía, aún no se ve una pike quebrada que anda dando vueltas por ahí. Pero sí se ve muchas que crujen en la corona. El crujío no sé si viene de la espiga o de las barras. Pero hace mucho tiempo tuve una que crujía en una trek Slash del 2014. Esa trek se la compré a un amigo que anda súper fuerte y la usó como un año. Y como a los dos meses la pike empezó a crujir y crujió y crujió, pero nunca se quebró. Esa pike sigue crujiendo por ahí sin ningún problema. ¡Mantenciones! Esta pike la tengo desde octubre del 2016. La he usado bastante y me siento un irresponsable porque todavía no le hago mantención. Llevo usándola cuatro meses y recién estoy empezando a sentir una pérdida de performance. Si estás andando harto te recomiendo que le hagas mantención cada tres meses y no deberías tener ningún problema. No hagas lo que yo hago. Si te gustó este video dame un like. Si tienes algún amigo que tenga una pike, compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro! ¡Suscríbete al canal!